Primero, buenas tardes. Gracias a todos los asistentes aficionados y directivos, compañeros directivos, por venir a mi compañero en el tarde. Dar las gracias a Sergio porque sí que es verdad que como él dice que fue la primera persona en la que pensamos y el hombre pues ha querido venir y nosotros le estamos muy agradecidos. Gracias a Contra por acompañarnos como siempre. Y bueno, disculpad también a Germán Córdoba porque como ha dicho José los compromisos personales no lo han podido entrar aquí. Simplemente pues eso, dar la bienvenida Sergio que esta es su plaza que estaremos a disposición para todo lo que podamos y bueno, intentar resaltirnos el palo que nos llevamos al final de la temporada pasada. Intentaremos este año volver a luchar por lo menos por ello y a ver si lo podemos conseguir. ¿El objetivo es meterse en play-off y luchar por la acción? Sí, bueno, nosotros como siempre digo, no me voy a mover mucho en el discurso de siempre que es hacer el mejor equipo a medida de otras posibilidades, pero sí, a partir de ahí pues intentar mismo meternos en play-off y luego pues luchar por algo que el año pasado se nos escapó a última hora. ¿Cuál es la cifra de presupuesto con la que cuenta del equipo? Bueno, nosotros vamos a adaptar en torno a unos 140, 150 mil euros de presupuesto aproximadamente. Más o menos en esa horquilla estaremos para todo el club, no solo para la futbolita, todos los gastos del club. ¿Campaña ya bueno, se conoce algo? Estamos trabajando en ella, bueno, mi intención es presentarla lo antes posible, pero sí que es verdad que aún no es posible a ver si para finas de semana podemos presentarla y ya nos guía el precio y demás, pero de momento ahora mismo no tenemos nada cerrado. ¿Algún futbolista que pueda ser presentado el próximo día? Hay bastantes cosas avanzadas, desde que tenemos los siete renovados, cuando firmamos a ser que tuviera la primera persona que queríamos hablar con ella, a partir de ahí se ha ido trabajando, hay cosas muy avanzadas, pero cerradas ahora mismo y también por respeto a ellos ya a partir de mañana iremos diciendo novedades y esperamos que entre esta semana dejemos bastante avanzada la plantilla y la semana que viene podamos cerrarla ya para empezar la pre-emporada a final de mes, que es lo que quiere, no sé exactamente el día, pero bueno, a final de mes poder empezar la pre-emporada. La última renovación fue Juan Daniel, ¿hay alguna más confirmada? No, se está trabajando sobre todo con la gente de Lorca que estaba el año pasado, pero ahora mismo confirmada no hay nada todavía. ¿Se han hablado conversaciones ya para el partido del 15 de agosto en el Rubial? No, la verdad que yo hablo muchas veces con Juan Pablo, pero eso al final todavía no lo hemos hablado. Espero que podamos jugar a nosotros, no he hablado con ella al respecto. También es verdad que estamos viendo el tema de pre-temporada, de los partidos y demás, nosotros estamos en principio organizándolo, contando con ese partido, pero vamos, tampoco lo he hablado con él definitivamente. Debido a que se está levantando el césped del Artés, no sé si estáis viendo la posibilidad de jugar en otro sitio, los partidos, los primeros partidos de liga, ¿hay algo ya visto, algo claro? No, mañana tenemos una reunión en la Concejalía de Deportes que nos han llamado a los clubes para poder hablar del tema de los campos y de los entrenamientos y todo eso durante la temporada. Mañana yo creo que me va a estar algo más claro respecto de lo que me está hablando. ¿Una de las opciones sería el Mundial 82? ¿Mejor que salir de la ciudad? Yo creo que será la opción más fácil, pero bueno, no he confirmado.